Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando, esto es un nuevo cuestionario de preguntas bíblicas. Ponte cómodo porque hoy vamos con 25 preguntas sobre el apóstol Pablo. Comencemos. Pregunta número 1. ¿Nombre de Pablo antes de ser cristiano? A. Saulo B. Paulo O C. Tulio Sí, señores, la respuesta es Saulo, Saulo, Saulo. Hechos capítulo 13, versículo número 9. Siguiente pregunta. ¿Quién avisó a Pablo que lo iban a matar? A. Su hermano B. Su madre O C. Su sobrino Y la respuesta es, sí, señores, C. Su sobrino. Hechos capítulo 23, versículos 12 al 16, lo menciona. Siguiente pregunta. ¿De dónde era Pablo? A. De Jerusalén B. De Damasco O C. Él era de Tarso Y la Biblia dice que él era de Tarso, sí, señores. Hechos capítulo 21, versículo 39. Saulo de Tarso O Pablo de Tarso Siguiente pregunta. ¿Ciudad a la que se dirigía Pablo cuando Jesús le habló? A. A Damasco B. A Jerusalén O C. Se dirigía a Belén Y la respuesta es, sí, señores. Él se dirigía a Damasco. Hechos capítulo 9, versículos 2 al 3, lo mencionan. Siguiente pregunta. ¿A quién vio Pablo? ¿Cómo lo apedreaban? A. Augusto B. A Esteban O C. A Santiago Y la palabra dice que Pablo estuvo presente en la muerte de Esteban. Hechos capítulo 8, versículo número 1. Siguiente pregunta. ¿A qué concilio fue llamado Pablo? A. Al concilio de Roma B. Al concilio de Jerusalén O C. Al concilio de Nazaret Pues Pablo fue convocado al concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15, lo menciona. Vamos con la siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cuántos evangelios escribió Pablo? A. Escribió un evangelio B. Escribió siete evangelios O C. Él no escribió evangelios Y la respuesta es, sí señores, ninguno. Él no escribió ningún evangelio, solamente epístolas. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera isla visitada por Pablo? A. La isla de Chipre B. La isla de Creta O C. La isla de Malta Y la respuesta es, sí señores, a la isla de Chipre Hechos capítulo 13, versículo 4 Vamos con la siguiente pregunta. ¿Con quién hizo el primer viaje Pablo? Y el primer viaje, sí señores, lo hizo con Bernabé Hechos capítulo 13, versículo 2 Menciona cómo los enviaron Siguiente pregunta. ¿A quién resucita Pablo en Troas? A. A Tito B. A Eutico O C. A Silvano Y la respuesta es, sí señores, B. A Eutico Hechos capítulo 20, versículos 9 al 12 Siguiente pregunta. ¿A quién citó Pablo cuando dijo, más bienaventurado es dar que recibir? A. A Isaías B. Al Señor Jesús O C. Citó A Él mismo Y la respuesta es, sí señores, citó al Señor Jesús Hechos capítulo 20, versículo 35 Lo menciona Vamos con la siguiente pregunta ¿El profeta Agabo ¿Qué tomó de Pablo? A. A su capote B. Su cinto O C. Sus sandalias Sí señores, la Biblia menciona que Agabo tomó su cinto Hechos capítulo 21, versículos del 10 al 11 lo mencionan Siguiente, siguiente, siguiente pregunta ¿Quién le regresó la vista a Pablo? A. Timoteo A. Timoteo B. Pedro O C. Ananías Y la respuesta es, sí señores, Ananías Hechos capítulo 9, versículo 17 al 18 Obviamente por orden del Señor Siguiente pregunta ¿Por qué se separó Pablo de Bernabé? A. Porque Bernabé quería regresar a casa B. Porque Bernabé quería llevarse a Juan Marcos al viaje O C. Porque Pablo quería hacer el viaje solo Y se separaron porque Bernabé quería llevarse a Juan Marcos al viaje Y Juan Marcos los había dejado a mitad de camino en el primer viaje Siguiente, siguiente pregunta ¿Cuántas veces es contada la conversión de Pablo en Hechos? A. Una vez B. Cuatro veces O C. Es contada tres veces Y la respuesta es, es contada sí señores C. Tres veces en Hechos 9, en Hechos 22 y en Hechos 26 Vamos por la siguiente, siguiente pregunta ¿Qué sentido perdió Pablo luego de su conversión? A. La vista B. El habla O C. El oído Y la respuesta es, sí señores Él perdió la vista en su encuentro con el Señor Jesús Camino a Damasco Hechos capítulo 9, versículo 8 Lo mencionan ¿Cuál fue el primer milagro realizado por Pablo? A. El cojo es sanado B. La muchacha divina es sanada O C. La resurrección de Eutico Pues el primer milagro fue, sí señores A. El cojo es sanado Hechos capítulo 14, versículos del 8 al 10 Siguiente pregunta ¿Con quién realizó Pablo su segundo viaje? A. Con Santiago B. Con Marcos O C. Con Silas Pues su segundo viaje lo realizó, sí señores C. Con Silas Hechos capítulo 15, versículo 40 Bueno, siguiente Siguiente pregunta ¿En qué ciudad fue apedreado o Pablo? A. En Éfeso B. En Listra O C. En Derbe Y la respuesta es, sí señores B. En Listra Hechos capítulo 14, versículos del 8 al 19 Siguiente pregunta ¿Cuántas epístolas escribió Pablo? A. Ocho epístolas B. Trece epístolas O C. Diez epístolas Pues Pablo escribió, sí señores B. Trece epístolas Cada una de ellas comienza con su autoría Siguiente pregunta ¿Qué animal se prendió en la mano de Pablo en Malta? A. Una araña B. Un escorpión O C. Una víbora Y la respuesta es, sí señores C. Una víbora Hechos capítulo 28, versículo número 3 Siguiente pregunta De estas ¿Qué nacionalidad tenía Pablo? A. Persa B. Romano O C. Griego O C. Griego Y la respuesta es, sí señores Romanos Hechos 22, versículo 27 al 28 Siguiente, siguiente pregunta Pablo ¿Pablo junto a quienes escribió Tesalonicenses? A. Junto a Silas y Bernabé B. Junto a Timoteo y Apolos O C. Junto a Silvano y Timoteo Y la respuesta es, sí señores C. Junto a Silvano y Timoteo Primero de Tesalonicenses 1-1 Vamos para la penúltima Penúltima pregunta Pablo estudió en la escuela D. A. Pretonio B. Apolos O C. Gamaliel Y la respuesta es, sí señores Gamaliel Y atentos porque vamos para la última pregunta ¿Cuántos viajes realizó Pablo? Súper sencilla A. Realizó dos viajes misioneros B. Realizó tres viajes misioneros O C. Él realizó un viaje misionero Vamos que es la última Creo que es muy sencilla Creo que es muy fácil Creo que todos sabemos En 3, 2, 1 Sí señores B. Realizó tres viajes misioneros En Hechos 13, Hechos 15 y Hechos 18 De hecho lo menciona Muy, muy, muy bien Gracias por participar Espero que hayas aprendido mucho De la poderosa palabra de Dios Por favor no olvides suscribirte En nuestro canal Para niños 100% bíblico Para niños Cristo el comando Kids Y hoy queremos hacer una mención especial Al Dios todopoderoso Gracias a Dios Por cada uno de ustedes Que se ha suscrito Ya somos más de 50 mil Y esperamos que seamos muchos Pero muchos más ¡Gracias! ¡Gracias!